La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 En estos momentos Sabemos que en muchas ocasiones Les fallamos, les fallamos, les fallamos, les fallamos a nuestras familias, a nuestros hermanos, Señor, pero que bueno que dentro de ti encontramos brazos de misericordia, brazos de amor y brazos de perdón. Señor, sigamos guiando nuestro corazón, nuestra voluntad, para que podamos, ¿verdad? Seguir en tu camino, Señor, seguir en tu camino, dando testimonio de lo que tu palabra nos pide, Señor. Ayúdanos cada día a seguir en ti. Y ayúdanos, Señor, a combatir pensamientos derrotistas, pensamientos negativos, pensamientos de frustración que muchas veces vienen a nuestra mente, Señor. Si en algún momento hemos negado a hacer un bien, Señor, por favor te pedimos que te sigas regalando nuestra vida para que nos den la dirección y que podamos enmendar todas aquellas cosas que vienen donde hemos fallado. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y porque tu misericordia siempre nos alcanza. Amén. Escuchamos a las danzas especiales en la vez de nuestro hermano y soñando. Escuchamos a las danzas especiales en la vez de nuestro hermano y soñando. Escuchamos a las danzas especiales en la vez de nuestro hermano y soñando. Escuchamos a las danzas especiales en la vez de nuestro hermano y soñando. Tu fama llegó a mí y vine a ti Y ya sanarás hoy, pero amé A tú, cuando amé, te cuesta por El nombre del vestido de Jesús Y tú, salió de él, llegaste a mí Y si le tomas tú, salas también A tú, cuando amé, te cuesta por El nombre del vestido de Jesús Y tú, cuando amé, te cuesta por El nombre del vestido de Jesús El nombre del vestido del vestido de Jesús y con ella en mi mar ha sido consagrado. Bastó a la mujer que fue tu voz, el norte del vestido de Jesús, y tú salió de él y ella salió, y si le tocas tú, salás conmigo, y si le tocas tú, salás conmigo. Tenemos en este momento de cruz a nuestro pastor Ejeldo Pontes. Hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y con nosotros en este tiempo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar de vuelta en su casa, en el santuario, teniendo la oportunidad de proclamar la palabra del Señor desde este espacio tan maravilloso que tanta falta nos hacía. Yo quiero hacer una confesión, y es que el poder predicar desde este púlpito que tanto respeto y por el cual tengo tanto celo, para mí es un motivo de mucha alegría. Ya habíamos estado un tiempo grabando desde nuestros hogares, y queríamos tener la oportunidad en esta mañana de regresar a nuestro santuario, tomando obviamente todas las precauciones posibles, sin ustedes, sin público, sin audiencia, pero agradecidos por la oportunidad de poder proclamar la palabra del Señor desde el púlpito y poder hacerlo desde nuestro querido santuario. Así que por esa razón, yo doy gracias y doy gracias a todos los hermanos y hermanas que han colaborado conmigo en esta ocasión para lograr que esta publicación sea posible y se haya podido transmitir como hasta ahora se ha podido hacer. Yo quisiera en la mañana de hoy continuar un poco reflexionando con lo que comencé este pasado martes. Los de ustedes que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la publicación que se hizo el pasado martes, saben que estuvimos hablando un poco sobre el capítulo 6 de Mateo, ese pasaje en el que Jesús calma la tempestad, estaba tomando un receso, los discípulos lo despiertan, porque tuvieron miedo a perecer y en esta ocasión yo quisiera que pudiésemos considerar una vertiente de ese pasaje, las circunstancias muy similares, el problema, un problema bastante similar a ese que se narra en el capítulo 6, pero con una vertiente un tanto distinta y para ello pido que por favor los de ustedes que tengan sus Biblias y que estén en sus hogares, pido que me puedan acompañar en el capítulo 14 del evangelio de Mateo, los versos del 22 al 33. Capítulo 14 del evangelio de Mateo, versos del 22 al 33. Dice la palabra del Señor, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron. Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y entonces los discípulos lo adoraron. Le decían, de verdad, eres el Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. Durante los pasados cuatro meses nuestro enfoque, ciertamente en tiempos de tanta incertidumbre, ha sido un enfoque de cuidado pastoral. Los mensajes, las reflexiones que hemos estado preparando durante este tiempo de pandemia, se han hecho con la intención de poder acompañar a nuestro pueblo, acompañar a nuestra gente en este tiempo tan difícil. De forma que pudiésemos encontrar el oxígeno espiritual que necesitamos para continuar hacia adelante. Y aunque ese cuidado pastoral, esa gestión que no solamente se hace a través del pastor, sino que se hace a través de la dinámica que se relaciona entre los hermanos y las hermanas, aunque eso ha sido importante, me parece que es importante también que en la mañana de hoy nos pongamos no solamente en la posición de aquel que recibe el cuidado, sino que también en la mañana de hoy podamos ir considerando poco a poco cómo nos podemos empoderar en este tiempo de pandemia para nosotros como Iglesia ser agentes de cambio. Hemos afirmado en muchísimas ocasiones que nuestro Dios ha sido bueno con nosotros, que ha provisto para nuestra familia, que nos ha dado salud, que ha cuidado de nuestros hogares, de nuestros amigos y amigas, que ha permitido que la Iglesia continúe haciendo la labor que le corresponde. Pero en esta mañana hace falta que también podamos abordar el texto bíblico con la intención de desafiar nuestra comodidad y que podamos tomar la decisión consciente de hacer la tarea que nos corresponde, de atrevernos a recorrer el camino que Dios tiene trazado para la Iglesia post pandemia y luego de nosotros de alguna forma u otra salir de este tiempo de cuarentena. Hace falta un comienzo nuevo y hace falta que la Iglesia, junto con sus miembros, comience a dar pasos hacia el frente. Para eso he querido utilizar como base esta porción bíblica. Este pasaje que repite tantos elementos que ya habíamos hablado en el capítulo 6, pero que tiene ciertas innovaciones que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Quisiera que pusiéramos nuestra atención en la figura de Pedro, que en tantas ocasiones resulta ser la figura más valiente, pero también la más testaruda. En ocasiones la más valiente, pero simultáneamente también aquella que en ocasiones compromete su conducta y su boca más allá de lo que sus capacidades pudiesen hacer. Pero en este texto en particular la actitud de Pedro me parece importante y me parece digna de emular y de reproducir. Lo primero que hace Pedro en este pasaje es que dentro de lo que es la percepción y la pregunta del grupo, del núcleo de los discípulos con respecto a la identidad de Jesús, la de Pedro, la visión y la perspectiva particular de Pedro es única y exclusiva. Mientras los discípulos se están debatiendo entre sí de si lo que están viendo de frente es un fantasma, Pedro decide tomar la iniciativa y se distingue tanto en su reclamo como en su pregunta. La pregunta de Pedro no es si Jesús es un fantasma. La pregunta de Pedro es muy distinta. Señor, si verdaderamente eres tú, permite que yo pueda caminar en dirección hacia donde tú estás. En otras palabras, la actitud de Pedro trasciende el asunto de la identidad de Jesús y va directamente, se orienta directamente hacia la capacidad que tiene Jesús para hacer actos sobrenaturales y para lograr que tú y yo podamos también ser partícipes de ese acto sobrenatural. Me gusta lo que hace Pedro porque Pedro asume el riesgo. Se asume la responsabilidad principal de poder su propia vida en el medio cuando hace el reclamo a Jesús con respecto a lo que él tenía la capacidad de hacer. Fíjense que Pedro no está diciendo que él tiene la capacidad de caminar las aguas por su cuenta. Pedro está diciendo, si verdaderamente eres tú, eres tú el que tiene la responsabilidad de darme lo que yo necesito para que yo pueda caminar hasta donde tú estás. Así que asume el reto, pone el énfasis en el poder en donde tiene que estar, que es en la figura de Jesús y entonces, en ese preciso momento, Pedro comienza a desafiar las leyes de aquello que es posible. Hasta donde yo tengo entendido, los seres humanos no podemos caminar por encima de las aguas. Ese terreno desafía las leyes de la lógica que rigen nuestra realidad finita. Pero fíjense que hay algo mucho más importante en este recorrido. Y no estando en el hecho de que Pedro estuviese caminando con sus pies sobre las aguas, sino que Pedro estaba caminando en dirección hacia Jesús en un momento de desespero y en un momento de profunda angustia. Y yo resalto esta actitud de Pedro porque me parece que esa actitud valiente es la que necesita la Iglesia en este tiempo. La Iglesia tiene que aprender a soñar, a visualizar aquello que tal vez no es posible, que no está presente, aquello que todavía no es. y caminar en fe como si fuese. Debemos asumir esa actitud valiente aun cuando tenemos dudas en nuestro corazón, aun cuando no tenemos completa certeza, cuando no tenemos respuesta a todas nuestras preguntas. hermanos y hermanas, en este tiempo tan difícil, la Iglesia se tiene que levantar para caminar en pos de nuestro Maestro aun si eso resulta difícil o imposible de comprender. tenemos que desafiar todas las montañas, todos los desafíos que se presentan a nuestro alrededor para en confianza y poniendo nuestra mirada en Jesús hacer la tarea que nos corresponde. Pedro tuvo la capacidad de distinguirse en cuanto a su reclamo y en cuanto a su pregunta y lo mismo tenemos que hacer tú y yo. No podemos conformarnos con hacer las preguntas que hacen todos y todas. La Iglesia tiene que representar una opción distinta, una opción nueva, un reclamo inédito, un reclamo que sueñe, que piense, que vislumbre un mejor mañana, una esperanza nueva en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro asumió el reto, asumió valientemente la demanda de salir en pos de Jesús y también nosotros tenemos que hacer lo mismo. En segundo lugar, narra el texto bíblico que la convicción de Pedro se hizo más fuerte al Pedro hundirse. Es decir, el Señor Jesús pasó en la perspectiva de Pedro de ser fantasma a Señor, de ser un mero desconocido que ellos solamente venían a distancia a convertirse en el autor de su salvación. Señor, sálvame. Fue la frase que gritó Pedro a viva voz cuando sintió que se estaba hundiendo. Ya sea por la necesidad, amada iglesia, o por el desespero, el grito de ayuda nos permite reconectar con aquello que creemos. Fíjense que es curioso que en el momento de mayor desespero la fe y la convicción de Pedro aumentaron. En medio del dolor, la angustia y el desespero por hundirse, Pedro supo reconocer que en Jesús estaba la respuesta para eso que él tanto necesitaba en ese momento. Y en ocasiones tú y yo pensamos que en el momento de nosotros hundirnos, en el momento de nosotros desesperarnos, es en el momento en el que se quiebra la fe. La palabra del Señor nos está diciendo todo lo contrario. En el momento de mayor desesperanza nosotros nos podemos reafirmar en aquello que hemos creído, en que nuestro Señor es autor de nuestra salvación y que su mano se está estrechando para salvarnos y para sacarnos a superficie. El hundimiento, amado y amada, nunca es total cuando reconocemos el Señorido de Cristo para nuestra vida. Y yo no sé si tú en algún momento durante estos cuatro o cinco meses te has sentido hundido. en tus inseguridades, en tus temores, en tus ansiedades, yo quiero recordarte si te has sentido de esa forma, que en ese momento particular en el que parece vencer la ansiedad y el temor, aparece estrechada la mano de nuestro Señor para sacarnos a superficie, para que podamos encontrar el oxígeno y para que podamos encontrar la calma y la salvación que tanto necesitamos. Que podamos recorrer las aguas sin miedo a que ocasiones nos vamos a hundir y nos vamos a tropezar. Que nos atrevamos a recorrer este camino nuevo, este camino inédito, que no está completamente configurado, que no está completamente vislumbrado. sin miedo a que en el camino podamos tropezar, porque contamos con un Dios que extiende su mano y que hace lo necesario para mantenernos a flote. Amigo y amiga que me están escuchando, recuerda que la mano de nuestro Señor siempre se extiende en el momento en el que más lo necesitamos. En último lugar, como tercer punto y ya un poco cerrando esta reflexión, yo quisiera destacar que el texto bíblico es muy explícito al describir el efecto que tuvo la valentía de Pedro sobre los demás discípulos. Fíjense que Pedro se arriesgó, pero sin embargo no solamente fue su fe propia la fortalecida, sino que la fe de los discípulos que estaban en la barca, aquellos que habían dicho que Jesús era un fantasma, la fe de Jesús también fue fortalecida. Miren el cambio, miren el contraste que se narra en el verso, en el verso 33, de ser un mero fantasma a los discípulos decir a viva voz de verdad tú eres el Hijo de Dios. Y es curioso porque los discípulos tal vez no pudieron llegar a esa conclusión por su cuenta. Necesitaron de la voz de un valiente que se arriesgara, que saliera de la barca, que tomara la iniciativa, que diera y recorriera los pasos que se necesitaban recorrer para entonces poder afirmar que en efecto este era el Señor al que ellos habían decidido seguir. La convicción de los discípulos fue notable, pues dice el texto que se arrodillaron reconociendo en efecto de que este era, de que este era el Maestro. Los discípulos no tuvieron que salir de la barca. El único que salió de la barca fue Pedro, y sin embargo ese acto en particular incidió directamente en la fe de aquellos que estaban a su alrededor. Hermano y hermana que me estás escuchando, no puedes esperar en el reclamo que Dios hace a tu vida que todos se voluntarían a la misma vez. De hecho, lo más normal es que en esta faena y en este recorrido de la fe, de la labor de la Iglesia, lo cierto es que en muchas ocasiones cuando tú te sientas llamado a recorrer, cuando te sientas llamado a servir o a hacer una labor en particular que te sientas que estás recorriendo solo. Ya quisiéramos nosotros que todos se pusiesen como voluntarios o voluntarias a la misma vez. Lo cierto es que no ocurre de esa manera. En ocasiones, tenemos que nosotros voluntariarnos por nuestra cuenta y lograr que ese acto nuestro incida en los demás de tal forma que en otro momento, en otra circunstancia, sea un nuevo voluntario aquel que se ponga al servicio de la Iglesia y del Reino de nuestro Señor. No todos van a voluntariarse a la vez, pero qué bueno sería que todos y todas lo pudiésemos hacer en el momento en el que el Señor lo demanda. Quiero que pienses sobre eso. Porque en este momento, la Iglesia, hermano y hermana, te necesita. En este tiempo necesitamos personas valientes que se suben, que recorren el camino difícil, que se atrevan a recorrer sobre las aguas y que se atrevan a aportar aquello que el Señor ha depositado en su corazón de forma coherente, de forma consistente en este tiempo tan difícil. Nunca, nunca van a ser todos los que necesitamos, pero yo tengo la plena convicción, amados y amadas que me escuchas, de que siempre se ponen a la disposición aquellos que el Señor necesita para darle continuidad a su obra. Y yo quiero, amados y amadas que me estás escuchando, que tú en esta mañana te sientas desafiado a que como Pedro, asumas el riesgo de ir en pos del Maestro, que te empoderes lo suficiente como para ir en pos del Maestro y que recibas, que puedas sentir la mano de nuestro Señor que se estrecha para acompañarte en el camino y para que podamos continuar haciendo lo que nos corresponde hacer. Nos hacen falta amados, nos hacen falta valientes, quiero que tú te sumes a esta iniciativa y que en este tiempo de pandemia busques la forma de servir, no solamente de ser cuidado, pero también de cuidar, no solamente de que la fe tuya pueda ser fortalecida, sino que tu acto de fe, tu recorrido también pueda bendecir a otro y a otra. La garantía que podemos tener, la garantía que no falla, la promesa que no falla, es que nuestro Señor Jesucristo estará siempre recorriendo el camino con nosotros y que nunca nos va a invitar a caminar y a recorrer lo imposible si Él no está recorriéndolo y caminándolo con nosotros y con nosotras. Que el Señor añada bendición a esta su palabra y te invito a tener una palabra de oración dándole gracias a Dios por este tiempo y para que lo que se ha hablado y lo que se ha predicado continúe generando vida en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra hace maravillas, porque tu palabra nos desafía, porque tu palabra, Señor, siempre tiene esa capacidad de trastocar nuestra zona de comodidad y hacer que podamos reconfigurar nuestra existencia a la luz de lo que tú necesitas, de lo que tú deseas de parte de nosotros y de nosotras. Señor, en este tiempo tan difícil, necesitamos hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que respondan al llamado que tú haces, hombres y mujeres que salgan de la barca, de la barca de la comodidad y que emprendan camino hacia el frente buscando nuevos horizontes, buscando nuevas alternativas, nuevas posibilidades a través de las cuales podemos bendecir a nuestro pueblo, a nuestra mala nación. Señor, continúa poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, que podamos responder a esta tu palabra con fidelidad y que, Señor, siempre tengamos como norte tu revelación, tu promesa, tu palabra, que siempre es agradable, que siempre es perfecta. Señor, gracias porque en unos segundos iremos a la mesa contigo. Allí continúa hablándonos, continúa inquietándonos. y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu y amado Jesús. Amén y gracias. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra y en estos momentos nos disponemos a disfrutar de la mesa que nuestro Señor ha servido para que podamos continuar conectando con su palabra y conectando con la invitación que Él hace a nuestra vida. Así que, como siempre hacemos, queremos no solamente dar gracias por los elementos de la mesa, sino que también queremos orar e interceder por los hermanos y hermanas que están enfermos. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que no han podido participar de ninguna modalidad de nuestros cultos, ya sea a modo drive-in o ya sea a través de las grabaciones virtuales porque están comprometidos en su salud. Oramos por Raquel, por Valentín. Oramos también por nuestra hermana Juana. Oramos por nuestro hermano John Cural y su esposa Lidia. Oramos también por la familia de nuestra hermana Olga García que todavía siguen en continuo cuidado de doña Olga, su mamá, que está experimentando un quebrato de salud muy fuerte y ya los doctores les han dado el cuadro con respecto a su salud y está básicamente bien comprometida también. Así que, oramos por esta familia y también oramos por todos los hermanos y hermanas que están sufriendo luto tras las pérdidas relacionadas al COVID-19 y a tantas otras circunstancias externas que estamos sufriendo como país. Así que estos son algunos nombres que tenemos en mente. Así que, en estos momentos, oramos e intercedemos por estos nombres y también damos gracias por los elementos de la Mesa. Eterno Dios y Padre nuestro, una vez más te alabamos, te bendecimos y te damos más que gracias por esta linda oportunidad que tú nos concedes en este hermoso día. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por la dirección que tú pones a cada hora de nuestra vida, Señor amado. En este momento, Señor amado, intercedemos en tu presencia presentándote a todos estos enfermos que han sido mencionados hace un momento. Visítalos, Señor amado. Llega hasta cada uno de ellos y llevo una bendición de salud para cada uno de ellos, Señor amado. Con especialidad, Señor amado, mira a la mamá de Olga, la familia de Olga, Señor amado, allí donde están. Cúbrelo con tu presencia y dirígelo tú, Señor amado, y permite que ellos unidos puedan seguir haciendo el trabajo, Señor amado, que deben hacer en este momento tan difícil que están pasando. Cuídalos y dirígelo tú, Señor amado. También presentamos en tu presencia, Señor amado, a todos los enfermos que en este momento se encuentran en el hospital por el COVID-19, Señor amado. Alrededor del mundo, Señor amado, donde quiera que haya un ser humano que está padeciendo esta terrible enfermedad, que tu presencia se haga sentir, Señor amado, en cada uno de ellos. Así también oramos, Dios amado, por aquella gente del sur de Puerto Rico, de Mayagüez, del área sur, Señor amado, que fueron impactados, Dios, por la lluvia y la tormenta que pasó cerca de Puerto Rico. Ha habido una gran despedida, Señor amado, y te pedimos, oh Dios, que tú les visites, que tú lleves paz y consuelo, y que tú nos capacites a nosotros como iglesia para ser, Señor amado, agente de cambio y llevar a Dios aquello que aquella gente pueda necesitar en estos momentos. Ayúdanos en eso, Señor amado, y dirígenos siempre. También presentamos, Señor amado, los elementos que componen la mesa en esta mañana, tu cuerpo y tu sangre, el pan y la ropa, Señor amado, que representan aquella sangre y aquel cuerpo tuyo, molido y derramado, allí en la cruz del Calvario, por nuestra redención. Permíquenos, Señor amado, que cada vez que hagamos este acto, recordemos y proclamemos ese gran sacrificio que tú hiciste, allí en la cruz del Calvario, y compartilo con aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Le solicitamos a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook Live, que nada les impida participar de la mesa que el Señor ha servido. Nosotros estamos en la mañana de hoy participando de los elementos tradicionales. Esto no cancela la exhortación que ya hemos hecho en otras ocasiones a que usted participe en su hogar, con su familia, con lo que usted tenga a su disposición, ya sea un pedazo de pan, una galleta, jugo, agua, café, lo que usted tenga. Por favor, participe junto con nosotros, de forma que todos podamos aceptar la invitación que nuestro Dios hace en estos momentos a nuestra vida. Recordamos que en la palabra de nuestro Señor Jesucristo se nos recuerda que la noche en la que Jesús fue entregado tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo compartió con sus discípulos diciéndoles Este pan representa mi cuerpo, que por ustedes, por muchos, es entregado y es partido. Todas las veces que coman de él, háganlo en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador, participamos del pan. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos. Y de esa misma forma tomó Jesús la copa en sus manos después de haber cerrado y habiendo dado gracias, la compartió con sus discípulos diciéndoles Esta copa representa un pacto nuevo, un pacto que se confirma en mi sangre. Todas las veces que beban de ella, háganlo en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador, participamos de la copa. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte de nuestro Señor, como un acto redentor, anunciamos hasta que Él venga por nosotros. Damos gloria a nuestro Señor y damos gracias a nuestro Dios por esta invitación que hace a nuestra vida. Ya estamos entrando en la parte final de nuestra publicación, sin antes comenzar a dar algunas instrucciones con lo que va a estar sucediendo en estos próximos días. Primeramente, damos gracias al Señor porque nos permite ya comenzar a grabar desde nuestro templo. Extrañábamos estar en este lugar, extrañábamos poder utilizar el santuario. Y aunque lo que deseamos finalmente es que todos ustedes también nos puedan acompañar, lo cierto es que ante el caso y el repunte que ha habido de casos de COVID-19 en nuestro país, hemos tomado la determinación de postergar un poco más el inicio y la reapertura de nuestro santuario. Pero queremos dejarles saber que estamos haciendo todo lo posible para que podamos en algún momento reabredir nuestro santuario en un momento en el que entendamos sea prudente. Así que, mientras tanto, estaremos alternando nuestras publicaciones entre los drive-ins, que se van a estar haciendo dos veces al mes, y los otros dos domingos estaremos grabando desde aquí, desde el templo, como hemos hecho en la mañana de hoy. Este próximo martes tendremos la reflexión pastoral, como hasta el momento se ha hecho, con nuestra página de Facebook Live a las 10 y 30. Así que les esperamos a todos y a todas este próximo martes. Y este próximo domingo estaremos grabando una vez más desde aquí, desde el santuario, nuestro culto de adoración, predicación y cena del Señor. Y este servidor estará a cargo de la predicación. Así que tengan eso en mente. El próximo drive-in lo estaremos haciendo el próximo domingo 16 de agosto. Es decir, no este próximo domingo, sino el domingo de arriba. Así que tenga también eso en mente, que si usted quiere sumarse a ese grupo de hermanos, sepa que el domingo 16 estaremos una vez más reunidos en nuestro drive-in. Así que estos son algunos de los anuncios que queremos compartir con ustedes. Pido entonces que podamos inclinar nuestro rostro, de forma que tengamos la bendición pastoral y que podamos dar cierre a este culto glorioso en gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Dios, te damos gracias. Señor, te damos gracias por toda esta experiencia maravillosa que tú nos concedes aquí en tu casa. Señor, yo personalmente te doy gracias por Israel, por nuestro hermano Luis Joquendo Lucho. Te damos gracias por Betsaida, que nos dirigió en las devociones en esta mañana. Señor, gracias te damos por nuestro hermano Tito, que nos está ayudando en la coordinación de esta publicación. Señor, también te damos gracias por todos los hermanos y hermanas que de alguna forma u otra han aportado de su tiempo, de su esfuerzo para continuar adelantando tu agenda, Señor, aquí en la tierra, y la agenda que nos corresponde como iglesia tuya en nuestra amada comunidad de Santa Rosa. Señor, te damos gracias por cada lectura, por cada cántico, por cada palabra compartida y te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que tú hablas a nuestro corazón de múltiples maneras, pero que siempre garantizas tu cuidado y tu presencia para nosotros en este tiempo tan difícil. Por favor, Señor, ahora que vamos a dar por culminar esta experiencia, continúa acompañándonos, continúa llenándonos de ti, Señor. Y por favor, Dios mío, que esa presencia y esa dirección tuya siempre sea nuestro norte, siempre, Señor, traza el camino que como iglesia, como individuos, tenemos que recorrer. Gracias te damos, Señor, y a ti damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, les agradecemos por su tiempo, les enviamos un abrazo fuerte de parte del liderato de nuestra iglesia, sepan que les amamos profundamente, y nos estaremos viendo este próximo martes a las 10 y 30. Que la paz del Señor sea con todos y con todas, siempre. Gracias.